... Cristian Acuña de Aguilar, ¿qué nos puede decir acerca de... ...hay un malestar entre los docentes porque se calcula que el 80% por lo menos no ha cobrado lo que iba a ser por lo menos la devolución del descuento del gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Desgraciadamente nos encontramos con esta situación en la cual, bueno, muchos compañeros nos han cobrado lo que han robado, que el propio Estado le ha robado paradójicamente, ¿no? Y la situación es justamente de malestar. Hay un compromiso de la devolución de lo descontado y hasta el momento no se ha visto eso y, bueno, lo estamos esperando. Ayer a la noche estábamos evaluando con los compañeros delegados cuál es la situación y la situación es de malestar por este motivo, ¿no? Una vez más, lo que promete el gobierno no se cumple y ahora, bueno, estamos esperando ver la reunión que tienen con el sindicato a las 18 horas y a partir de ahí veremos si hacemos algún tipo de acción o no. Bueno, nosotros mañana tenemos asamblea de dos horas por turno en la escuela y, bueno, de ahí saldrá algún plan de lucha, plan de acción o, bueno, para analizar en principio cuál es la situación real y la situación con el gobierno, ¿no? Claro, y Akmer Paranasha tomó acción, ¿no? Tenemos entendido que ha hecho Asamblea 1318, nosotros veníamos también haciendo eso, ahora nosotros tenemos la acción que había salido por congreso mañana miércoles, así que, bueno, nosotros estamos haciendo eso y, bueno, en principio, bueno, hablando con los compañeros, viendo cuál es la situación real y analizando hasta dónde va el reclamo con los compañeros en conjunto, ¿no? Acá en Concordia es una plenamente circulación por parte de docentes que vienen a preguntar sobre el reclamo, ¿no? Sí, exactamente, nosotros tenemos con los compañeros delegados mucha relación, mucha comunicación que nos vienen trayendo los reclamas de los compañeros, pero también hay compañeros que vienen de terciario y de otros niveles que vienen, que no pueden venir en el horario de la tarde y que vienen a la mañana o a la tardecita, ¿no? Bueno, ¿y qué expectativa hay de que puedan cobrar, percibir, digamos, que esas personas que no han cobrado nada? Bueno, nosotros siempre vemos las cuestiones de un modo positivo en el sentido que, bueno, esperamos que el gobierno reaccione, pero tampoco podemos ser ingenios en ese sentido, una vez más el gobierno ha incumplido y, desgraciadamente, el ajuste que están haciendo a nivel nacional también se lo ve a nivel provincial, tanto el PJ como Cambiemos, desgraciadamente están ajustando y están haciendo pagar el costo a los trabajadores de la educación y, en ese sentido, nosotros estamos en pie de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!